Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos al estadio de los Lakers, chavales, me ha parecido curiosísimo, porque yo una vez, cuando empecé a jugar los Call of Duty, dije, joder, y por qué no le hagan alguien el, yo qué sé, el Bernabéu, o Wembley, o algún creador de estos ingleses que los hay muy buenos, digo, joder, ¿por qué no se inventan alguna cosa? O sea, pues bueno, por fin, veo un estadio, no es igual, pero se parece, entonces pues, mola mucho, y me ha parecido curioso, bueno, muchas gracias por verme, los nuevos subs, pues eso que os digo siempre, de verdad, muchas gracias, si os quiere, si os quiere igual, o tanto más que la RK5 ahora mismo, en este momento, ojo, eh, vale, mil para meter, hay que hacer mil para meter, he partido ayer increíble con dos Canary y con Diego, ojito, mapita que hizo el compañero, un saludo compañero, que sé que me están viendo, muchas gracias, como siempre, y fíjate que cosita te traigo hoy, eh, será que vamos a ver aquí el estadio de las palmas, jajaja, sí, es que no sé como se llama, el Canary Stadium, ¿no? Bueno, me lo he inventado, no es fantástico, eh, bueno, pues eso, me parece curioso, ya veis, simplemente hay que apagar unas puertas, tiene un final del mapa, y poquito más, tiene un montón de bebidas, no hay límite, y guay, pendientes de la abolición, alguna mitad de pared, ojo, eh, qué risa ahora, vamos a meter ahí unas piñas, es que hemos gastado las balas aquí mientras hablábamos, vale, 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 muerte rápido, vale, la vida, chavales, habéis visto como tenía sorpresa, eh, vale, bueno, guay, ya lo veis, sencillito, hay tres spawns y esos son los que hay, y tenemos que ir dando la vuelta, y bueno, el estadio está vacío, tenemos aquí la luz, y la activamos, ojo, que hay una pieza de escudo ahí, uh, chaval, la vamos a coger ya, tenemos escudo, eh, sorpresa, el mapa lo he estado probando, y funciona todo de lujo, pero de lujo, gracias al alquilador, como siempre, oh, vale, ojo, eh, otro descubrimiento, aquí, y, lo que sé, tío, funciona y mola, ya os digo, salió ayer, o quizás a esta noche, o de madrugada, no sé, yo me levanto a las ocho y media, y, me voy a currar, como buen español, vale, venga, vamos, puntitos, tenemos la luz, tenemos la caja, venga, otra tiradita hay que hacer, me molaría llevar un arma de pared, ¿por qué? por si me quedo sin mola, joder, no lo quiero, no lo quiero, no me parece un mapa difícil como boxablo, a lo mejor en un futuro, meterle algún bot, meterle algún boss, que vengan más rápido, no sé, quizás, podría estar, podría estar, bastante bien, bastante bien, vale, tiramos de caja, vamos, muerte, madre mía, que no las quiero, eh, la caja está cheta, tirar de caja, chavales, limpiamos, eh, bien, perfecto, tiramos de caja, buenas armas, eh, habéis visto que no las he trincao, no creo que la vayamos a usar, eh, reto de todas las bebidas, chavales, sí, 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 me parece curioso, además tenemos viudas, funciona con el chungo, otra escopetita, joder, mira, de pasta que nos estamos dejando, increíble, bueno, pues eso, que la partida ayer fue increíble, muchas gracias, y gracias por el apoyo, como siempre, chavales, me mola que os mole, y si os mola, pues, mejor todavía, vale, vamos, quitándole ya me gusta, así si os mola, pues, mejor, vale, una faro, llevamos dos de ráfaga, eh, divertido, vale, 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 vale Hemos cargado Vale, no lo recarga Así que hay que tener cuidado Cárgate Perfecto ¿Qué hacemos? Vamos abriendo ya Me molaría llevar muchos puntos Me molaría pillar titán, doble tiro Mira esta titán ahí, mira otra puerta Son los balones, otra pieza de escudo Vale, no he disparado Fijaos, eh Y cayendo la caja que es lo que estaba esperando Buah, me he que abrir puertas El estadio de los Lakers, chavales ¿Será que vamos a ver pronto un Santiago Bernabéu, un Wembley, no sé Yo lo sé Pero me parece original Venga, ábrete bien Pieza de escudo Ábrete bien Y tal Bien, vamos muy bien Y esto es Una VMP No sé Ahora hay que tirar de caja, ¿no? Sí, sí Voy a coger Sherry ya mismo Que si no me quedo sin ella Es que como no me dé alguna ermita En plan de balas Pues lo que quiero Para hacer puntos Yo que sé Tipo RPD Una Gali Hasta una K, eh De repente mi vida cobra sentido Otra, 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 otra Otra, otra, otra Que valientes, eh Me gusta mucho, eh Me mola, eh Eso de que, a ver Fácil Según lo que lo quieras hacer Te pillas ya Es pistola Te pillas doble tiro Te pillas tal Y es fácil Y el final del mapa No sé cuánto es Pero ya sabéis Volvemos a Twitch Ya dejaré por ahí Mensajillos Para que lo veáis Y todo eso Allí le hice un piestazo Y estuve por lo menos 3-4 horitas Y... Bueno No creo que pasa nada Porque haya dicho Los Twitch Sí, Twitch Es lo que he dicho En el canal Vale Punto, punto Y molan Tienes los triptillos A ver Me salta el anuncio Y tal Pero yo que sé Es lo que hay, chavales Bien Punto, punto Punto Madre mía Si no la quiero Si no la quiero ¿Qué no? Guau No estamos pasando también Hay que empezar a pillar bebidas Si no Venga, vamos a abrir Vale Echo un bro por allí 13.000 ¿Qué más hay? Perfecto Doble tiro Para ir un poquito mejor Pisa de escudo Vale Vale Vale, un poquito mejor Si no me comen Puni Me gusta Si no me comen Ya lo habéis visto Ganar un poquito de terreno A la vera Sería magnífico Cogerlo Que iradita de caja Y aquí Randaló Bien Mata Mata Claro Joder Mía Bien Ahora viene lo bueno Buah Chaval No jodas Que mala suerte ¿No? Vale Vale Esto es tiempo que ganamos Estoy super concentrado Bueno, he venido a currar He vuelto de las vacaciones Maravilloso He vuelto con calor Y tenia ganas de grabar yo un video en plan solito Pues para deciros la vacación En muy bien Esto sería un pueblecito de Extremadura Y pues la fiesta Ya sabéis Típica fiesta de los pueblos Estupenda Donde veas a gente Bueno, ¿qué hacemos? Venga, vamos a darle Ojo Abrimos aquí también Falta una pieza de escudo Tío, ¿pero esto qué es? Una mini UC Vale Se me va a poner la cosa interesante Bueno A ver Bueno Por lo menos vamos a usarla bien Oye, muy entretenido, ¿eh? Compañero Vale Que vengan, que vengan Lo estoy esperando Y morir De luz Vale ¿Te imaginas que te va a pagar pan? Solo con eso Bueno, chill, ¿eh? Más o menos A ver, chill Pero tienes que estar atento Si parpadeas te lo pierdes Viedra para mí Bien Qué malo Joder, tenemos flopper Si, si, aunque me des no hay problema A ver Oye Eso es esto Y esto Vale, y punto Vale, vale Me gusta No sé, lo mismo son 200.000 O sea Y ojo aquí 200.000 Las armas que llevo Ya veis que nos mata una mierda Otra, claro, ronda y estoy chido Otra, 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 otra Vamos, vamos, vamos Aquí ya no, por qué no No Aquella no, por qué no Cabezas, cabezas, cabezas Cabezas, cabezas No Vale 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 Qué mierda Mata, mata, mata Madre mía Madre mía O te lo das Vale 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 Ojo La Raygan 10.000 Mira, salen por ahí Y esto es el final Vale 60 Que no Hay que cogerme ahora mismo Todas las bebidas Sí Ahora mismo Tumba Yo creo que vayamos a morir Uff No sé Vale, correr Ahí viene Ahí viene Ser rico ya la llevamos Buah Tiene tres armas Tiene tres armas Tiene tres armas Ahora de hecho No hace falta O de momento no Mira bro Qué bien va el mapa, eh Vamos Vale Bueno La pillo y fuera Total Las quiero todas Qué más Esto ya Claro Por ponerme las tres armas Y mejorarlas Las tres Vale Vale Mira Si se ponen en fila Me molaría esta Pero es lo que hacer Hasta con esto Va paño einmal ¡isto! Solo ¡Ay te Cabe! Vois ¡Ay te边! ¡Ay te! ¡Ay! ¡Ay! Wow, super concentrado chavales de verdad, madre mía, vamos Si, si con estas armas queda guay, ¿no? Venga, última tiradita, esta me quedo con ella seguro Por fin, ¿no? Por fin, a ver esto que tal va Esto si, ponía para mis oídos chavales, si, 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 juro, vamos a ver, 60 es el final, tenemos que mejorar esta No sé, y si No A lo mejor, a ver, a ver, a ver, la RPD me quedo con ella, sin duda No Venga, vamos a mejorarla Y... hacemos los... ojo, no, falta una bebida, tal vez la puedo recoger Vale Pues vale, así hacemos menos puntos, la ronda es más alta, perfecto Que pasa compañero, vamos Mira como abre camino, le llevo a este tío, vamos Que tú puedes, mata a alguno Que huele Está loquito, loquito, loquito Vale, mil balas, me gusta Tenemos arma, ¿eh? Ojo, esos que son bajitos Que... A ver, ayuda por ahí, llegado de la suya Y más ayuda, mira que bien se lo pasa Ahí, consigue para el premio Lo ves, esto ya una vez se hace un poquito fácil He disfrutado un poquito más cuando es un frío Que, pero bueno, esto es lo que hay, chavales No hay que quejarse, yo no me quejo, ni mucho menos Me quejaría si se quedaran los zombies pillados, buggeados, yo que se Es algo invisible Pero muy bien, ¿eh? Muy bien Muy, muy bien Papita de chill Guay Fácil Es matar, no tienes que parar y... No hay peligro A lo mejor salir de la primera sala, pues tampoco U-47.000 puntos, pu- Aquí, al spaw Disparando A ver, es divertido porque tampoco te tiras una hora, fíjalo Pero vale, bastante bien Todas las bebidas que ahí las llevamos Todas funcionan perfectas, no hay ninguna buggeada Buen mapa Espero que vengan más A ver si parece el Bernabéu o yo que se, el Wanda o... Algunos de Francia, a ver si, cualquier cosita Wembley, imagínate A ver, porque no me creo que siempre tenga... Mil balas Va, va ¿Has da muni? Fíjate que si has da muni Seguimos, ¿no? Desde aquí, ¿verdad? Los Lakers Qué guapo, eh Así me he destruido... Bueno, en la descripción dice que... Una horda de zombies ha invadido el estadio No sé si estos eran disparables ¿Por qué se le reventaría? No, vale, no lo son Y... Vale, eh Chulo Ojalá yo pudiera hacer esto Sí, sí, sí Aunque solo fuera esto Y que funcionase perfectamente ¡Cabón! Y lo pagamos, sí, ¿no? Ahí, corre A ver si suena las zapatillas A ver Oye, que no hemos montado el escudo A ver, ¿cuál es? No ha hecho falta Vale Me parece bien Quieto aquí todo el mundo, eh Que paguemos tranquilo, eh Guay, eh Nada, no es un pequeño easteren ni nada Pero a lo mejor sí, quién sabe A lo mejor en un futuro no muy lejano Me lo agarras con la mano ¡Ja, ja, ja! Que madre mía Así para terminar el vídeo, chavales Es que estoy esperado, eh Estoy esperado Bueno, 22, 20 minutitos de vídeo Está guay, ¿no? Así no os he dado mucho el coñazo Ya sabéis Os dejo por ahí el link en la descripción Y a mí me ha molado Me ha molado O sea, esto es lo que hay, chavales Es lo que te pones a hacer un custom Te lo descargas Lo juegas, te lo pasas Lo subimos Lo vemos todo Y todo maravilloso Maravilloso Así que si os ha molado Como siempre os digo Dadle a me gusta Suscribiros Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao!